hola hoy les voy a mostrar centros de mesa para baby shower miren qué hermoso con globos grandes chiquitos con flores ay qué hermoso miren este como una canastita con corazón plantita y acá arriba una nube banderitas ay qué lindos wow miren aquí lleno de bombones me imagino que está con puros palitos y así cada quien agarra un bombón con el palito que está puesto ahí en la en el arreglo de mesa miren este todo en color pastel muy lindo ay qué hermosura flores canastita globo ay con el osito miren el globo tiene tú es una niña con elefantitos gris y rosa globos con confeti dorado tul rosa qué hermoso aquí arriba arriba y abajo el tul rosa se ve súper bonito el globo y el tul y yo considero que no es tan caro entonces qué bonito hacer arreglos bien bonitos y que no te salgan tan caro y además lucen pues súper se ve muy bonito en la fiesta con globos ay miren los pepes con el chupón aquí es cuando la temática del baby shower es como en color lila y pues aquí hay una opción ya le pueden poner del color favorito si es rosa o celeste o menta ya le van cambiando uy este es un bebé un niño celeste con blanco miren el osito bien divertido rosa y morado flores globo rosa y morado baby boy caballito patito osito diferentes diferentes formas de adornar una mesa oye vale dulcitos una bailarina y un globo ay qué hermoso miren aquí miren aquí para un baby shower de niña o de niño a elegir miren estos son como unas flores pero para mí que son como toallitas porque vean es como de tela las flores una cubetita y plantita y todo muy muy lindo muy tono pastel a lo mejor aquí es como pizarrón que le puede escribir lo que quieras pues padrísimo miren para regalarlos en sus baby shower ahora de niña con un chupón miren esto me imagino que a lo mejor es algo de aroma ¿no? como que algo que huele muy rico miren aquí los zapatos de la bebita rosas ay con ositos y la decoración en menta 2, 4, 6 aquí ya están 8 listos para ponerlos en las mesas con un globo menta y uno de estrella ay el puro osito así nada más ¿para qué quieres más? se ve hermoso y los globos miren miren cada osito en cada mesa globos rosas globos rosas esto es como de vidrio es un vidrio pesado pero muy bonito para decorar miren mariposas mariposas como una plantita con mariposas como una plantita con mariposas plantitas globo blanco con menta en una cajita de madera vintage ay el pajarito rosita bueno pajarita miren qué bonito plantita plantita y pajarito macetita con unas flores también son como flores de tela capaz que es una toallita o algo así ay qué hermoso miren los globos 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 hermosos y enormes cajita de madera florecitas florecitas rosas cajita menta y ositos en cada silla ay miren qué hermoso qué ternura un osito ay qué sillas tan elegantes miren ay qué bonitos así como que un montón de globos de diferentes tamaños colores se ven super todo esto pero abajo viene flores arriba globos abajo flores y se fijan que también las flores y como de colores se ve super super muy bonito muy blanco todo copas mantel las sillas blancas con rosas super bonito yo espero que les gusten mucho estas lindas ideas